Aparece este número 2-10 con Cámara y sale jugando nuevamente el conjunto colchonero pero viene Pachuca a buscar la presión no ha podido tener la pelota a los puzos y allá va Silva hacia el frente por parte de Atlético de Madrid buen recorrido, sigue Silva dentro del área, saca el disparo ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Marcio Silva se mete hasta la cocina! ¡Y fusila literalmente al arquero Sánchez que estaba cubriendo el primer palo! ¡Pero nada puede hacer para evitar la caída de su marco! ¡Y el Atlético de Madrid en la cancha del Estadio Azteca!